bueno yo voy voy a hacer los honores los honores como dice el roberto vamos a probar que esto me iba a subir descalzo calma pueblo no veo bueno cámara por favor luz que hay aquí luz mira si acaso hay así es como llegamos donde tú querías llegar, me entiendes o no se siente que vengamos de ahí adentro hay luz allá arriba como yo logro subir aquí no me van a tener que pagar, yo estoy aquí cargando motetes que no son míos a mí me tienen que pagar como maletero como maletero al hombre si no dice que no viene más nada ay mi madre, yo estoy aquí esto está más complicado de lo que pensé uy que bonito todo está tuyo papi lo que queda yo estoy muy bonito ¿cómo paso por aquí? yo quiero ver ya no sé que no hay cosas malas por aquí te traiste los dos pero tú eres loco ¿ahora cómo paso por este roto? este bulto este bulto, tu bulto me puede costar la vida quítatelo ok yo no puedo respirar ayuda no veo donde estoy poniendo la puta pata ahí está tengo miedo esto es muy complicado estoy mirando mucho contenido vas a poner mi amigo, mi amigo gordo se queda espajado en un túnel es casi mi moda pero si gorda por tu bulto perra toma este es tu bulto ¿qué es tu bulto? ¿pulta? sueltame Cristina la vida del humano depende de mí este es como una película tomo aquí está lo teníamos amarrado ok ya puse el bulto acá arriba ahora perra ayúdame con el mío y le queda chapalesa no se me pierdan porque después no puedo nadar cuidado como hay mucho de donde nadar aquí arriba yo no sé dónde estoy ante aquí es donde viene a enterrarte los indios para arriba nene para arriba sigue como que una cuevita de arriba pero para allá no voy aunque esto con ésta con el lado arriba para donde vamos y aquí mira la vista que 1 de eso y i y estoy en la continuación del tramo que no llegamos Aquí es más firme, aquí ya estamos en piedra ¿Y qué hay para acá? Uy, iba para el piso Me asusté ¡No! ¡Estamos arriba! ¡Esto está de show! ¡Ya! Con razón nunca regresaste Dije, tiene que haber algo ¿O usted quedaba en algún matorral? ¡Diablo! ¡Woo! ¡Qué bonito! ¡Ya! Con un buen tarquito ahí también Ahí tiene que estar donde No, mira, aquí por lo menos Por lo menos acá pegando se puede ver el pedimento No me voy a pegar para allá Tranquilo Míralo Míralo Para este lado, para este lado Para este lado Míralo 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 ¡Qué bonito! ahí está roberto dímelo sobreviviste porque yo primero porque no pues yo tengo que bajar el último para alumbrar te bajas tú alante yo te alumbro desde arriba mami por favor no está conmigo por ahí yo brinco para el agua la luz ausente bueno voy a intentar bajar a ver qué tal con pedro abre la puerta o de frente yo no sé para dónde voy por eso mismo yo llegué allí y de allí yo no sabía dónde iba a poner la pata huy huéleme la pierna así mismo huélemela después de esos baches abombados así en el piso ahí está bojado te puede costar un diente no te agrada en nada esa aportación verdad pero mejor que hable de roberto el mellado que de roberto ahora este realmente lo que me preocupa bajar por ahí está difícil bueno actualizaré cuando lleguemos abajo él pide que lo grabe para que la baby digan que roberto se mete por lugares incómodos que roberto le gusta el hueco chiquito bueno mientras estemos jóvenes hay que aprovechar los huecos chiquitos que nos lleguen pero después de este momento lo único que van a llegar son doñitas y las doñitas saben pero tan son madres y yo estoy flotando cabrón yo me puedo ir volando yo me puedo ir volando oh oh dios mío que no se vuelve ¡MUGARIZO! ¡Cabrón! ah ya entendí ah tu pero tu pero ¡MUGARIZO DEL MAR! pendeja yo escuché ruido por allá quiere decir que ya llegó más gente si hay voz de la llamada no no hay que grabarse ante todo su vida no importa él se puede caer pero él quiere grabarse tengo que documentarlo si cabrón me pase lo que pase publicas el vídeo ok ok dame la contraseña pero no quiero la de youtube quiero la de Banco Popular chica me deja la soga nene me ha de moverla ya son de cabrón ahí está ya llegué ya y ahora aquí abajo ¿me estarías? no, como ni chiquito porque no va a ser por mi yo se lo tengo que hacer a él es que es que y ahora aquí y ahora que bueno es traer traer equipo de producción ¡AVE MARÍA! y aquí ya tiene otro ¡WUY! ¡WUY! es todo un tronco ¡WUY! 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 voy pa'l... ¡WUY! ¡WUY! bueno pues ya sobrevivimos allá vamos pa' la... no la cosa es que estamos saliendo subaditos allá abajo hay gente y vamos a pensar otra cosa ¡WUY! ¡WUY! es que... bueno exacto ahora llega llegó gente tengo los manguillos todos desbultos todos estirados bueno pues ahora sí ahora nos queda tirarnos para darnos el chapuzón ¡WUY! bueno pero vamos allá Update vamos a ir para el otro lado vamos a ver si conseguimos el camino para llegar a... a lo que se conoce o sea de llamas como Jurassic Park es la otra de más arriba si no la conseguimos pues bajamos nos damos el chapuzón de consolación aquí pues ahí salimos pero vamos a... dejar esto como... eh... el segundo intento mientras tanto pues vamos para allá arriba donde estaba Roberto en su misión imposible tomamos el otro camino para salir y ver qué tan complicado sigue siendo por acá este es el caso de que tú vayas a tomar la ruta por el río es cuestión de este tramito aquí ¿qué? tanto que nos complicamos y tan sencillo que era por aquí que lo hubiéramos hecho pasar ahí jajajaja lo hizo bonito aaaah era lo que yo iba a decir pero qué bueno que tú lo dijiste tengo fe de que el agua no me va a llegar sepa yo te dije hey voy pa'l agua limpiéndome la camisa porque... se terminó rindiendo tengo que tirar al agua después de todo lo que nos hicimos hay que limpiar la camisa diablo esta fría teléfono huevón no 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 si trae en casa se pasa por el río menos cosas electrónicas bueno bueno pues jajaja mi está seco mi está mojado está sudar mojado sí literal jajaja jajaja tu salón muestra salvilla se jodieron mi salón la escribí por suerte me recordé una muchacha que había venido hace tiempo a donde nosotros íbamos como tal que a la tercera bien arriba en conclusión por aquí no se llega por menos no encontramos camino así que vamos marchando de regreso y by the way descubrimos que ese gran chorro gracias al gran chorro donde hay gente viene de una planta creo que lo llega a grabar con el trono solo lo vi pero hay una planta de acueductos como tal ahí arriba no sabemos si es de tratamiento de agua usada o si es de potabilización pero con tanta agua que sale tiene que ser de tratamiento así que exacto hay que hay que hay que investigar porque me dejó mucha curiosidad porque si es así pues como que yo descartaría entonces esa cascada